Cosas sencillas, cosas prácticas, porque hemos entendido que la necesidad de la gente no es una necesidad teológica, es una necesidad de vivencia, de praxis, de la práctica en la vida diaria de lo que es ser cristiano. Y lo que es ser cristiano implica... En la vida actual, la vida moderna, la vida que estamos viviendo hoy, me ha tocado vivir el proceso, me ha tocado vivir la evolución de las generaciones. Me ha tocado ser de esa generación que recuerdo el cambio muy drástico de los celulares. Yo sí recuerdo bien porque a la adolescencia David le regaló un celular y he visto cómo la tecnología ha venido avanzando. Posteriormente me meto al mundo laboral y me he estado dando cuenta que junto con la tecnología el mundo laboral está avanzando. El mundo está desarrollándose de tal manera muy veloz. Antes cambiaba cada 10 años, hoy no, hoy cambia cada año. El mundo está evolucionando vertiginosamente y aprendí una sola cosa hermanos y te quiero enseñar. La tecnología evoluciona, el trabajo evoluciona juntamente. Cuando trabajo, las ciencias educativas empiezan a cambiar y hay algo que no quiere cambiar, es la iglesia. Yo sé por qué usted no dice un amén, porque esta iglesia es diferente. Amén, porque hemos entendido que tenemos que ser una iglesia relevante. Una iglesia que entienda el concepto, el fondo bíblico, pero que cambie la forma de diseñar lo que debe vivir. No tenemos por qué cambiar el fondo. El fondo es único, la palabra es intachable, la palabra es... No puede cambiar, pero la forma, los métodos... ¿Ya vio esto? Entró un hermanito de tal iglesia de aquí de la ciudad y decía, oye Joaquín, qué padre está esto, qué bendición que hoy en motocicleta exista un altar así. ¿Y por qué lo es? Porque en mi iglesia no me permiten hacer lo resto. ¿De cuándo lo pensé? ¡Gloria a Dios por mí! Amén. Pero ante tales cosas eminentes, es muy verídico, es muy consciente, es muy visible ante la sociedad de los cambios. Necesitamos tener bien claro que todo está cambiando, todo está evolucionando, pero entre esos cambios, entre esas transformaciones, ante esa evolución que está experimentando la vida, hay una sola cosa que yo quiero enseñarte a esta hora. En la vida, no hay excusas ni pretextos, solo resultados. ¿Cómo lograr resultados permanentes en la congregación, en la iglesia, en mi vida? Probaremos mayormente y vamos a entrar como iglesia. Y hoy estamos en Hechos capítulo 2, versículo 43, y vamos a manejar algunos versículos de esa página, de ese capítulo. La ciencia, la tecnología, está evolucionando, pero junto con la evolución, junto con los cambios, muchos de fondo y de forma, está consiguiendo con cada movimiento, con cada paso que da, resultados. Con cada paso que da la tecnología, millones de dólares llegan a sus creadores o a sus fundadores. No hacen un cambio nada más a la ligera. No mueven una pieza del ajedrez solamente por moverlos. En esta iglesia, iglesia bautista de Motocimpla, estamos haciendo cambios, sin cambiar un fondo, que es la palabra de Dios. Estamos cambiando la forma de transmitir el Evangelio, la forma de cómo evangelizar, la forma de cómo transmitir el mensaje que es bien claro, sólo Cristo salva. Platicaba yo con un hermano evangélico que es payasito, y me dice, hermano Joaquín, me disciplinaron en la congregación, estoy disciplinado, quiero hacer un evento contigo ahí en tu comunidad, en tu municipio, en tu barrio contigo. No, hermano Joaquín, aquí lo mejor lo hagamos en otro lado. ¿Por qué? Porque los hermanos ancianos ya me disciplinaron. ¿Por qué? Porque dicen que un payaso no puede predicar el Evangelio. Yo le dije, le escribí, le dije, la palabra de Dios dice que un álbum habló. No es la forma, es el fondo, y el fondo dice, sólo Cristo salva. Pero si lo vamos a transmitir de una forma diferente, tiene que traer resultados. Y aquí ha habido resultados. La Biblia dice, por sus frutos, los conoceréis. Podrán decir cuántas cosas de nosotros, pero ahí están los frutos. ¿Cómo lograrán esos resultados permanentes? Aquí están los frutos, aquí están los resultados. Empezamos cuatro o cinco personas, y hoy, miren, y personas están preguntando, están argumentando, motocicla. En esta ciudad, se está hablando de esta congregación. ¿Por qué? Porque están viendo los resultados. Amén. Vidas cambiadas, vidas transformadas. ¿Cómo? Yo veo resultados permanentes. Versículo uno. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Juntos. ¿Cómo estaban ellos? Juntos. Versículo cuarenta y cuatro. Todos los que habían creído, estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. ¿Cómo estaban? Juntos. Juntos. Hermano Alberto, hermana Lupita, hermano Alberto, hermano Felipe, también Aida. ¿Cómo empezamos esta obra? Juntos. Juntos. Teniendo en común una sola cosa, queremos edificar un misterio diferente. Amén. Bueno, Esteban, yo también me agrego. Yo quiero estar juntos con usted. Amén. Amén. Y se empezaron a juntar, no solamente la familia Aguilar, se viene la familia Gómez. Juntos la familia Aguilar y la familia Gómez. Pues se me viene la familia Fong. Así es, hermano? Mateo. Mateo. Luego dice Julissa también, yo me junto con ellos. Yo me junto con ellos. Yo me junto con ellos. Y yo también me quiero juntar a ese proyecto. Y juntos, todas las familias, estamos viendo resultados. juntos como juntos con los niños. Y que esta iglesia no está obviando a los niños. tenemos claro presente qué hacer con las niñas. Porque queremos ver que esa generación que hoy tiene de cero a seis meses, que son los niños, cuando tengan 18 o 25 años, estén dando resultados en una vida ministerial próspera. Grandes predicadores. Grandes ministros de alabanza. Pero tienen que haber resultados. Y los frutos son evidentes. Amén. 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 ¿Qué nombre de la gloria de Dios? Amén. ¿Cómo que son resultados? ¿Por qué? ¿Cómo que son resultados? ¿Cómo que son resultados? ¿Cómo que son resultados? Ah, ya está. ¿Por qué? ¿Cómo crias desde niño, cultivando, cultivando, juntos en la nación, juntos en la iglesia, juntos en la palabra, llegó a la adolescencia, llegó a la juventud, ahora mamá está viendo? Amén. Llamo a la iglesia. Dijo a este que las voy a ir para las nabas. Un... Amén. Amén. ¡Una iglesia con muchos niños! Porque la Biblia dice que de ellos es el reino de los cielos. Pero también una iglesia con muchos jóvenes apasionados. Amén. No. Caleto sin colibro. La iglesia con los jóvenes apasionados por Dios, por su palabra, juntos, en armonía, creciendo en compañerismo, pero también en conocimiento de su palabra. La fe viene por el oír. El oír por la palabra de Dios. Somos parte de un plan maravilloso que se llama salvación para la sangre. Pero sólo a Él, sólo Jesucristo, sólo Jesús crucificado, sólo Jesús resucitado, sólo Jesús sentado en el trono, ese es nuestro mensaje para lograr resultados en esta iglesia. Amén. La Biblia dice y sigue narrando cómo la iglesia primitiva se empezó a gestar. Ellos empezaron a crecer en esta predicación vemos la predicación del apóstol Pedro y se convierte en cuantos? ¿Listo? Tres. Tres. Lee conmigo el versículo 42. Y perseverar en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cómo lograron tal conversión? ¿Cómo se gestó la obra maravillosa de ahí adelante no solamente tres mil o cinco mil empieza la persecución y empieza la predicación del Evangelio? Porque perseveraban en la doctrina. si queremos lograr resultados como iglesia debemos perseverar en la doctrina. Amén. Dice la iglesia que ellos tenían en común todas las cosas. Ellos solamente predicaban un Evangelio. Ellos solamente tenían un Evangelio. Ellos solamente tenían un solo mensaje. Ellos solamente tenían un solo mediador. Ellos predicaban un solo camino. Ellos predicaban un solo Redentor. Solo Cristo salvo. Amén. Amén. Tres mil resultados. Resultados evidentes. Un solo mediador. Un solo camino. Un solo mensaje. Un solo Evangelio. Solo Cristo salva. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Justificados pues tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Un solo mensaje. Una sola predicación. Cinco mil almas para Cristo. Resultados. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás santo. Amén. Esa fue la predicación que tú escuchaste un día. Amén. Amén. Y ahí están los resultados muy evidentes. Amén. Pero también hermanos y perseveraban en la doctrina porque juntamente con conocimiento doctrinal la iglesia debe tener conocimiento de lo secular. No podemos cambiar un mundo que no conocemos. No podemos cambiar a un mundo que ha cambiado. No podemos cambiar y transformar a un mundo que sus principios ideológicos que sus principios y sus valores humanos no son los mismos que en la década de los sesenta. hoy hoy por eso debemos mantener como iglesia bautista de motocinta una unidad doctrinal y debemos empezar a crecer en conocimiento de su palabra para poder alcanzar a las nuevas generaciones. Por eso nosotros hemos entendido que en este lugar somos como somos en la vida diaria punto. Dígame porque venimos a la iglesia como vamos a dónde no somos diferentes yo veo al pastor David y por eso de repente a veces nos critican ¿por qué? porque nosotros somos auténticos como somos allá afuera somos acá adentro un lugar donde nos vestimos como nos vestimos todos los días así como bebé así como bebé yo así siempre sigo de verdad y con todo yo hasta para ir a traer tortillas ahí a una cuadra ahí está mi hermano ve por las tortillas mamá ¿qué no te ha sido? banchando mi banchando el gelazo y de repente venimos con mezclilla con una playerita de pollito voy al mercado voy voy al escuelo voy al trabajo y así de cual iglesia porque esta iglesia no es de apariencias es de resultados no hay frutos del espíritu santo no hay resultados amén botines jeans camisa adecuados pero con resultados tangibles los frutos del espíritu santo reflejados en tu vida amén no es lo que pongan son los resultados evidentes del espíritu santo amén 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 un lugar donde nos vestimos como nos vestimos todos los días no venimos hermanos el rey del cielo no venimos a fingir algo que no somos en la iglesia no sé usted que no venga a fingir algo que no soy en la iglesia naturalidad amén cuantas iglesias hermanos con un modelo de imitación solamente ¿verdad? porque allá escucharon a la iglesia y pensaron que así era se quedaron con eso vienen forman una congregación y ahí está el griteri una iglesia donde la predicación es relevante tenemos una iglesia donde aplicamos la palabra de Dios a verdades y a necesidades actuales amén un lugar de opinión una iglesia donde aplicamos la palabra de Dios a las necesidades de hoy amén y tenemos al pastor David la semana pasada enseñándonos que cosa a ver que nos estamos enseñando al pastor David la semana la semana hablando de organización donde poner las cosas en su lugar cosas sencillas cosas prácticas porque hemos entendido que la necesidad de la gente no es una necesidad teológica es una necesidad de vivencia de praxis de la práctica en la vida diaria de lo que es ser cristiano y lo que es ser cristiano implica hasta ordenar las llaves amén o no eso nos enseñó la semana pasada es una iglesia que tiene y tiene claro el eje de su mensaje el eje de su enseñanza vidas prácticas dan buenos resultados amén Jesús así predicó con parábolas con enseñanzas prácticas confrontó a los fariseos confrontó su religiosidad su hipocresía a la prostituta la liberó de sus sentimientos de culpa a Nicodemo le habló teológicamente tienes que nacer de nuevo a la mujer samaritana le habló como a un papá no tienes por qué seguir mendigando amor en esos hombres si sigues bebiendo de esas aguas volverás a tener sed el siempre nuestro señor jesucristo le habló siempre a las necesidades de la gente versículo 47 dice alabando a dios y teniendo favor contuvo el pueblo y el señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos pero me marca ahí alabando a dios esta es una iglesia diferente diga conmigo amén amén y el pastor siempre dice ¿qué dice? ¿otra igual? ¿para qué va? es una iglesia donde los instrumentos donde la música es relevante a nuestros tiempos es relevante para que disfrutemos de la iglesia para que disfrutemos de la alabanza porque es relevante a las generaciones como una buena música como una buena alabanza y hemos platicado con los ministros de alabanza tenemos que tener una iglesia de resultar los jóvenes no solamente en el contexto de enseñanza bíblica no solamente en que se van a añadir los que han de ser sanos en esta iglesia sino que en materia de alabanza debemos tener resultados a la hora de tocar este instrumento necesitamos hacerlo de la mejor manera el resultado de tus ensayos el resultado del tiempo que le dedicas al venir no sé cuánto se manifiesta en la oración los momentos del mundo hay resultados y cuando venga un invitado lo voy a invitar wow que alabanza que predicación yo me quiero quedar en este lugar eso será el resultado una buena música con una instalación atractiva estamos invirtiendo estamos poniendo nuestro granito de arena estamos buscándole creatividad porque sabemos que nuestro Dios nos dio una capacidad creativa escúchame esto nuestro Dios nos dio una capacidad creativa ¿para qué? para conseguir resultados en esta vida con buenos predicadores con gente linda pero para conseguir eso no debemos permitir que se meta escucha bien el espíritu religioso que va a impedir que la gente se acerque a Jesús siempre van a ver comentarios desagradables y hablo a los fariseos de afuera eso siempre van a ver mal ¿cómo es posible que esa música en la casa de Dios? quiero decirte que fue la música fue un día un campamento cuando yo no entendía nada predicador y buenos predicadores buenos predicadores Pablo García Daniel Marías grandes expositores pero no fue sus predicaciones o si el Morales me llevó a ese a ese campamento me salí fui a caminar el campamento que está ahí por Tapachum fui a caminar en medio de la predicación fui a caminar hasta unos palos de coco mam de repente a lo lejos escuché la única razón de mi adoración es tu Jesús inmediatamente mis ojos empezaron a llorar yo necesito que tú seas mi única razón yo necesito que tú seas mi única adoración por eso te dije ¿cómo es posible que esa música esté en la casa de Dios? a ti que juzgas fue esa música la que Dios usó para traerme a tus pies y todos conocemos esa alabanza les puedo asegurar que los que juzgan son fariseos religiosos sepulcros blanqueados santos por fuera pero sucios por dentro dan la apariencia de piedad pero tienen un pecado oculto alaban a Dios pero sus vidas dejan mucho que desear pero sabes cuál es lo más triste de esas personas que piensan así que sus hijos no están mentiras alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo puedes escuchar la música pero aquí está el resultado ¿también? 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 Aleluya, aquí están los resultados, si no hubiera sido por ese varón que se atrevió a tomar una decisión, hoy no fuéramos salvos como familia, resultados, porque en la vida cristiana no hay excusas ni pretextos, solo resultados. Gracias por ver el video.